Nosotros, nosotros los científicos lo recibimos con todos los honores, pero fuera de nuestro ambiente, la atención de la opinión pública, de los medios de prensa, salvo tu programa que siempre nos da un poco de luz, ¿no es cierto? Es totalmente ignorado por esto, es una cosa increíble que muestra que la cultura del Perú no es una cultura científica, estamos en la cultura literaria, artística, está bien, no me parece mal. Por eso me hace recordar esto, un librito que leí de José María Arguedas cuando le preguntaron, ¿y usted por qué se dedicó a las letras? Porque dijo que cuando él era niño, los literatos eran muy importantes, ¿no? Nosotros queremos que los científicos también sean tomados en su verdadera dimensión, sobre todo en el siglo XX, que es el siglo del conocimiento, que la riqueza sale de los laboratorios, que se tomen esta importancia para que los niños también quieran ser científicos porque se les preste importancia a los científicos. De lo contrario, los niños seguirán siendo, digamos, más bien literatos, aficionados al arte, al deporte, a la televisión mundana, etc., y no a la ciencia. Yo leí que cuando el presidente China, Hu Jintao, fue por primera vez a Estados Unidos, antes de entrevistarse con nadie, ni con las autoridades, ni con el presidente, ni con nadie, a quien visitó fue a Bill Gates. Claro, porque justamente Bill Gates es el hombre que mostró que el conocimiento es el mayor valor que tenemos ahora. Ahora, el hombre que no tenía ni minas, ni chacra, ni terreno, ni nada por el estilo, se volvió el hombre más rico del mundo solamente usando la cabeza. Y los chinos, eso se entiende perfectamente, tú sabes, Confucio, la filosofía de Confucio, justamente presta valor al conocimiento. Entonces, para ellos, tú vales mientras más sabes. Entonces, si tú vas a un país y tú sabes que en tu cultura vale el que más sabe, tú te vas a Bill Gates, pues no vas a ir a otra persona, ¿no? En cambio, si tú te vas a un país, si tú un peruano va a París, se va a Pigalle, ¿no? Una cosa así. Y yo, por ejemplo, cuando yo voy a esos países, lo primero que voy a visitar son los museos de ciencia y tecnología, que son hermosos, porque forman parte de los valores que uno tiene, ¿no? Creo que justamente ese es otro tema que te da una muestra de nuestra cultura. Somos la única ciudad del mundo, que yo conozca en todo caso, que no tiene un museo de ciencias. Imagínate. Es una cosa como increíble. O sea, nadie lo puede creer cuando digo, no, en mi país no hay un museo de ciencias. El museo de ciencias es el que te muestra el valor por la ciencia, los niños van, ahora son interactivos, hacen experimentos, ven cómo los descubrimientos científicos y tecnológicos están avanzando. Pero no. Otra muestra de lo que tú dices, ya en números, ya no, digamos, un análisis cualitativo, sino cuantitativo, te va a mostrar claramente de qué estamos hablando. Tú sabes que en el año 95, por allí, se comenzó a hablar mucho de los TLCs, ¿no? Claro. Y los TLCs, en los objetivos principales, es promover la innovación, los productos tecnológicos avanzados, dice. Y para eso ponen cláusulas de una fortaleza para respetar la propiedad intelectual, que es lo que más vale ahora. Entonces, porque los países que han invertido en investigación, tienen muchos inventos para patentar, pero nadie los quería respetar. Entonces, han puesto esos tratados para que se respete, el gobierno de Perón no tiene a través de Indecopy que perseguir a los que copian, y uno ve los efectos, ¿no? Hasta el 95, cada año, se solicitaba, grosso modo, 900 mil patentes por año. Del 95, todo igual, a todo el tiempo. Y ahora, del 95 al 2008, se ha duplicado. O sea, hay el doble de solicitud y de patentes. En otras palabras, grosso modo, hay el doble de inventos nuevos. Pero si tú observas la lista, digamos, la evolución de los inventos peruanos, solamente peruanos, no ha cambiado nada. O sea, es igualito. O sea, mientras el mundo ha duplicado, el Perú sigue igualito. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra cultura no promueve ese aspecto del conocimiento, de la invención, de la creatividad. El gobierno no tiene un organismo. Es el único, o uno de los pocos que no tiene un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hasta Bolivia, que es un pequeño país, tiene por lo menos un viceministerio de Ciencia y Tecnología. Venezuela, que tanto se le critica, tiene un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Brasil, Argentina, no solamente Argentina tiene un Ministerio de Ciencia y Tecnología, sino que ha creado un parque tecnológico, un barrio tecnológico. Y hace un par de semanas leí que la presidenta Kirchner ha hecho ley. El encuentro que nosotros hacemos aquí todos los años, dos veces al año, lo ha hecho ley y lo ha hecho cuestión de Estado. Y ha mostrado en una conferencia y prensa al científico número 600, que ha repatriado con recursos importantes, laboratorios, etc. Y además ha dicho que Argentina tiene que avanzar por el conocimiento, por la ciencia y la tecnología, con su ministerio. Y se ha unido a Brasil para crear un reactor moderno, un reactor nuclear, que le haga competencia a los países desarrollados. Pero son países, entonces, pues, que están prestando importancia a la ciencia y la tecnología. Nosotros todavía no lo hacemos. Lo mejor que puede pasar para un país es darse cuenta por dónde va la historia. Y la historia va por el lado del conocimiento. Por eso nosotros, los que hemos regresado al Perú, algunos dicen que nos hemos sacrificado, no, estamos felices. Estamos luchando diariamente para que los peruanos nos demos cuenta más. Y organizamos estos dos encuentros cada año, en agosto y enero, de los científicos que están en el extranjero, para que se comuniquen con la sociedad y les digan qué cosas están haciendo, qué cosas son capaces de hacer. Y en algún momento, cuando el presidente decida vayan a esto, seguro que ellos también se van a alinear. Le deseo, entonces, a los peruanos que sus niños tomen el camino a la ciencia, que a ellos les guste la ciencia, y así, de esa manera, podemos decir, con nuestra página web, www.cienciaperu.org. ¿Cuándo comienza el encuentro de enero? El 3 de enero, el sábado, comienza uno, donde solamente van a exponer los científicos que vienen del exterior, extranjeros y amigos del Perú. Un sábado entero, gratuito. Y del 6 al 9, también van a haber peruanos, ya más amplio. Ahí va a haber unos 3.000 inscritos, pero está abierta la inscripción gratuita a través de la página web www.cienciaperu.org. Ojalá que estés, pues, siquiera una tardecita. Ahí estaremos. Gracias.